Una tarde con los amigos, donde uno pasea por las calles sin un rumbo fijo, se sientan en algún lugar y comienzan a charlar, o van a una casa y se ponen a ver algo mientras todos hablan, o cuando alguien te aborda por la calle, resultando en una conversación interesante con un extraño del barrio. Esas emociones y situaciones las plasma la obra uruguaya de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, 25 watts. Un terror de mierda. Primero, ¿de qué va? 25 watts sigue el día de leche, Javi y Seba, mientras diversos sucesos los rodean en su tranquilo barrio. Este sin objetivo que tiene la trama, también lo comparten las personalidades de los jóvenes, ya que no tienen un rumbo fijo o una decisión sobre su futuro hecha, solo viven el día juntos. Así que me pregunto, ¿cómo 25 watts logra transmitirnos el sentimiento de una tarde con los amigos por el barrio? No, rompa la huevo. 25 watts, aunque no tenga una finalidad, sí tiene problemas para cada uno de sus personajes, como una buena mini trama. Javi tiene el problema de que su novia no lo quiere ya, y leche, de que su maestra, de la cual está enamorado, no le preste atención. Estas historias son secundarias a los momentos que viven juntos los jóvenes por las calles, pero representan un poco el arquitrama que tiene la historia. Gracias a esto, la película no se siente vacía, pero sigue conectada con la idea de no tener rumbo, ya que ni Javi ni leche saben cómo afrontar y solucionar sus problemas. ¿Qué dijiste? ¿Qué decís? ¿Eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿A quién le decís milico de mierda? ¿A quién le decís milico de mierda? ¡Gordito pajero! ¿Eh? ¿A qué usted? Ven acá, ven acá, ven acá. Otra parte de la que hace esta película genial, son los personajes secundarios. Ya los Coen lo hacían, y esta película cumple a la perfección con personajes secundarios con igual o más personalidad que los personajes principales. Con momentos donde llega un secundario siendo de los más reconocibles, como las voces en la cabeza o el insoportable amigo del marmota. Y después vino Simón. Una voz, de sargento. ¿Un sargento? No, una voz. Simón dice, baila. Simón dice, baila. Y vos, ahí. Parado. He hecho un blandengue. Además de ser interesantes, los secundarios ayudan a la construcción de la ambientación de barrio, haciendo que un secundario pase de estar con leche a ser visto por Javi. O como el amigo del marmota, sigue molestando al grupo de chicos después de haber estado con Seba. Estoy explicando una cosa. A ver si se saca. Digamos así, menchaca, chopo, chaqueta, chicas. A ver si te dice algo. Viendo un poco los elementos antes dicho, se puede concluir que esta película se basa en momentos, ya que carece de un problema mayor. La responsabilidad de esta recae en los momentos que les pasa a los jóvenes, haciendo de esta película un compendio de situaciones comunes que a cualquiera le podría pasar. Sé que dije que había unas tramas que cambiaban a lo largo del tiempo, pero estas tampoco son tomadas tan en cuenta, solucionándose en menos de cuatro momentos, ya que la historia no las toma como la trama principal, sino como otra situación que puede ser un problema a un joven común. Una visión diferente influye en cómo se cuenta y estructura una historia. Damos forma a la narración para que se adapte a la sustancia, y después modelamos la sustancia para apuntalar el diseño. Ya lo dijo Robert McKee. Una idea como la de hacer una película sin un objetivo mayor, encaminó a Juan Pablo Rebella y a Pablo Stoll a tomar la decisión de utilizar momentos como la fuerza de su obra. Y para que estos momentos fueran verdaderamente interesantes, necesitaba personajes y situaciones igual de interesantes y peculiares. En la película está el leitmotiv de un uruguayo que aplaudió cinco días seguidos. Cinco días. Cinco días. ¿Y qué mierda aplaudía? Yo que sí. Es que era domingo.